¿Qué? Le parezco bonita, ¿no? Usted está más que bonita. Es angelical, mi amor. Pero usted nunca se daría una mujer como yo. A menos que no tenga lo que a mí me gusta. Tengo lo que a usted le gusta. Y tengo mucho. No, no sea bobo. Dinero no es. Es el vicio. Tengo mucho dinero, pero es que no es el dinero lo que le estoy hablando. Estoy hablando de otra cosa que nos va a poner mucho mejor a los dos. Dígame. Es que usted también consume. Ya veo que para el vicio no hay edad. No hay edad. Yo también estoy en eso. No lo niego. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Hábleme a ver. Pues... Deme. Deme lo que tiene ahí. Pero no aquí. Nos tenemos que ir para otra parte. ¿A dónde entonces? Yo la llevo, pero tranquila. ¿Y qué me garantiza a mí que usted allá me va a dar lo que yo quiero? Usted tiene que decidirse. Usted no se va a quedar aquí así con esas ganas. Yo ya le dije que lo tengo allá. Entonces, anímese. Qué buen punto. Ah, bueno. Entonces, ¿nos vamos? ¿Qué le pasa? Está quijada que no se está quieta. Ah, bueno. Vámonos. Vámonos entonces. Vamos a gozar. Ay, niña. Ostra vez usted es con sus vicios. Pero, señora, ¿usted quién es? ¿Usted la conoce? Claro que la conozco. Ella lo único que me da es pena. ¿Sí? Si le da tanta pena, ¿por qué no la ayuda? Yo no me puedo juntar con personas así. Uy, ¿qué? Es que, ¿qué tiene? ¿No tiene nada de malo? Usted es rabo verde. ¿Qué es lo que hace con ella? ¿Para dónde va? Cuando viene a ver a ser cochinadas. Y comprándole sus vicios encima. Mire, señora, si a usted le da tanta pena de la señorita, ¿por qué no le ayuda? Solamente de pena no se vive. Ayúdele. Y ya, debe ser metida. Y criticando todo. Viejo verde. De permiso que nosotros vamos a disfrutarlo de nosotros, ¿sí o no, nena? A consumir de la buena. Ay, niña, de por Dios. Recapacita. Criticona, hombre. Ven, siéntate aquí. Eso. Así. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Dime. Yo voy a hacer esto con usted. Ajá. Pero antes tiene que darme mi vicio. Porque a mí me da mucho asco estar con usted. Yo nunca he estado con un viejo como usted. Ah, sí, pero a ti nadie te obligó a que vinieras tú y vinieras tú por tu propia cuenta. Así que estate tranquila porque ya llame al muchacho a que nos traiga lo de nosotros. Pero también te tengo una pregunta. ¿Cuál? Tú eres hija de la señora Dora Gutiérrez, ¿cierto? Yo no soy hija de esa señora. Esa señora me ocultó todo este tiempo que yo era adoptada. Perdí mi vida. Perdí mis amigos. Perdí mi novio. Ella es la culpable de que yo consuma. Ella es la culpable de que yo me haya convertido en esta mierda que soy. Ella es la culpable de toda mi desgracia. Y yo a esa señora no la quiero volver a ver jamás. Venga. Deme lo mío. Deme lo mío. Por eso es que yo consumo. Consumo porque cuando consumo me olvido de todo el daño que esa señora me provocó al ocultarme que yo era adoptada. Yo consumo porque cuando consumo me olvido de que mis amigas me abandonaron. De que se burlaron de mí. De que incluso me maltrataron. Cuando yo simplemente quería que ellas me aceptaran. Ya. Tranquila, tranquila. Cálmate, cálmate, cálmate. Míralo. Ya el chico está por venir, como te dije. Es más. Ya ahí viene. Míralo, míralo. Ven, ven por favor. Eso. Ven. Gracias, parce. Ahora sí. Es mucha. Esa es la que nos va a dar toda la felicidad. Nunca había visto tanta. Ánimo. Ya lo oye. Ajá. 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 ¿Esto qué es? ¿Dónde está lo mío? Esto es lo que tú necesitas. No más que esto es lo que tú necesitas. Escúchame, yo también anduve en el camino que tú y muchos anduvimos. Esto es lo único que tú realmente necesitas. Nutre tu espíritu. Ábrete a la palabra de Dios que es lo único que te puede sacar de ese camino. Ajá. La palabra dice. Sí. Lo que yo necesito es mi vicio, no palabra. Pues te voy a decir. Fuimos muchos los que necesitamos esto. Ese es el verdadero vicio que tú necesitas. Entrégate, por favor. Abre tu espíritu. Esto es ya. ¡No! No lo hagas. Es la maldad que te tiene poseída. Por favor. Escúchame, por favor. Solamente un momento. Por favor, escúchame, ¿sí? Te lo suplico. Mira. Aquí. Aquí, por favor. Nunca los conocí aparte de mí. Obraron de buen sacrificio. Por favor. Es lo único que te puede salvar. Las personas en salud no necesitan médico, pero los enfermizos sí. Vayan, pues, y aprendan lo que esto significa. Quiero misericordia y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora sigue. Entonces, los discípulos de Juan vinieron a él y preguntaron, ¿por qué practicamos el ayuno nosotros y los fariseos? Pero tus discípulos no ayunan. Enseguida Jesús les dijo, los amigos del novio no tienen motivo para lamentarse mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Pero vendrán días en que el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie cose un remedio de paño no encogido en una prenda de vestir exterior vieja. Pero su plena fuerza tiraría de la prenda de vestir exterior y el desgarrón se abría peor. Claro. Amén. 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 Amén.